La ordenanza 2844 del año 17 es la que a partir de allí normaliza o indica los pasos a seguir para las instalaciones de telefonía celular, antenas de telefonía celular. Básicamente se parte, tiene dos partes principales. El soporte mismo por un lado, sobre el cual tiene injerencia el municipio, en cuanto a la ubicación y a la seguridad de la estructura misma, que está contenida en el código de edificación como una obra común y corriente. Y la otra parte, una vez culminado el soporte, es la de los emisores, que es la que colocan las entidades prestadoras, las empresas prestadoras. Básicamente en este caso, sobre estas cinco antenas que se han solicitado al desmantelamiento, la ordenanza especifica que para poder instalar los emisores debe contar con el final de obra del soporte de antena y las autorizaciones de provincia a través de la unidad de impacto ambiental y de nación a través de NACOM y de la Comisión Nacional de Comunicación. Con todos estos elementos, en ese momento recién se puede llegar a autorizar la colocación de los emisores y su funcionamiento. Lo que ha pasado en estos casos es que sin contar con ninguno de ellos, solamente el expediente de construcción en proceso, hemos detectado que se han colocado los emisores, por ello surge dentro del proceso de la ordenanza mismo, se produce el pedido del desmantelamiento. Ahora depende de ellas, de su presentación, ahora ya es un tema más legal que técnico, digamos. De acuerdo a la presentación que haga cada una de las empresas, se valora si legalmente es factible, si no lo cumplimentan se avanza con la solicitud del desmantelamiento. El municipio, a través de lo que es estructura, digamos, se da al final de obra como estructura misma, el soporte, y lo que se le exige es la presentación de estos permisos. El control y seguimiento y las autorizaciones de las bandas de emisión y el seguimiento que esas emisiones estén dentro de los máximos permitidos, lo hace NACOM. Por supuesto, el municipio tiene la obligación y lo hace, participa en estos controles como requiriendo esa certificación, digamos. Pero es NACOM y la Comisión Nacional de Comunicaciones los responsables de la autorización, del seguimiento y del control.